Música Ok, entonces si, decidí que voy a ir a hacer este Hockey Trail Se llama Mount McCoy, así creo que se llama esa trail donde voy a ir ahorita Así que acompáñenme porque esta es una nueva aventura Y así que, ¡Rueda video! Ok, eso, ya llegué, este lugar se llama Mount McCoy Así es como se llama esta, esta trail, prácticamente ahí arriba Ahí arriba hay como una cruz grande Y pues, ya vine ya tarde porque aquí ya el sol se esconde más rápido Estamos en Simi Valley Y como podrán ver allá en el valley, pues mira, todavía soleado, pero acá no Solo vamos a tratar de subir entonces ahí arriba Así que síganme Música Ok, como dije Ya está oscuro Ya no se alcanza a ver muy bien La trail Pero está un poquito mega overkill, para decirlo Porque esperaba que estuviera más fácil, pero es muchas curvas Para atrás y para adelante, para atrás y para las curvas culebras Así es esta trail Esto es mi panorama ahorita Ahorita No voy ni siquiera ni a la mitad, ahorita le voy a quitar este lente Que eso casi, casi llego entonces Es ahí arriba Lo bueno que todavía hay sol, como dije, voy a alcanzar a agarrar el sol todavía Quiero ver si puedo volar el drone para tomar, justamente por eso vine a esta hora Porque esta es la mejor hora para, to catch the sunset Ok, ya ahora sí, estoy súper cerca, de llegar a la tapa No fue la gran cosa, tengo que hacer con esto, ha sido fácil Pero en otros días, en otras condiciones, no hubiera podido subir hasta Pero ahora lo subí, so, estoy cerca La bajada va a estar mejor, porque voy a tener que correr, so, allá está A ver si ya me cansé Ok, so, ahí mire So, este es el lugar entonces Ok, so, como les dije Ya llegué Este era El tig de este suelo Y sí, está Super duper nice Para que se vean esto Nada más que, es que Ya la sombra allá atrás, ya esconde Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video